Desde las 8 de la mañana comenzó a instalarse la seguridad entre miembros Cobras, Policía y miembros del Ejército Nacional en los juzgados de sentencia, donde este día se iba a escuchar el fallo sobre los tres involucrados en la masacre de la zapatería Anthony, ocurrida en horas de la tarde del 7 de septiembre, donde 17 personas murieron y dos resultaron heridos, entre ellos una mujer. Periodistas familiares de los acusados defensores fiscales, más tres jueces estaban listos a las 9 con 17 minutos de la mañana en la sala 1 del tribunal de sentencia para ser testigos del fallo y la narración de los hechos de acuerdo al informe preparado. Fue rápido, quizás duró unos 45 a 50 minutos, ya que había iniciado un día antes. Los acusados, Humberto Díaz, alias El Scrapi, José Virgilio Sánchez Montoya, alias El Pechocho y Jesús Rivera, el mudo, quien dice hoy temer por su vida, dio toda la información a los miembros de la Mara 18 de los movimientos al interior de la zapatería, en donde el objetivo eran dos miembros de la Mara MS que estaban vendiendo droga, interfiriendo territorio a los 18 en el barrio San Francisco y alrededores. Otras 15 fueron las víctimas inocentes. Según el expediente, todo lo dirigió desde el Centro Penal San Pedrano, un miembro al parecer jefe de la Mara 18, conocido como el Conejo, quien hace poco pereció al estallarle un artefacto en sus manos al interior del centro penal. También aparecen otros protagonistas, como el Oscuro y otro como el Mono, que al parecer huyó del país. Todo fue planificado en la colonia Planeta y se iba a ejecutar el 6 de septiembre, pero cuando iban a realizarlo, el vehículo en el que se conducían se les dañó en la colonia Luisiana y lo dejaron para el día siguiente, el fatídico 7 de septiembre del 2010, en horas de la tarde. Llegaron. Primero hicieron una ráfaga de disparos afuera de la zapatería para intimidar a las personas. Posteriormente, ingresaron según pruebas testificales y científicas realizadas y comenzaron a disparar sobre las personas que allí se encontraban. Humberto Díaz, alias El Scrappy, se negó a acompañar a la zapatería a ejecutar la masacre. Dijo que por sus múltiples tatuajes en la cara iba a ser reconocido, pero brindó las armas R-15 y 40 milímetros para el hecho. Acusado de los delitos de complicidad simple, asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato. José Virgilio Sánchez Montoya, alias El Pechocho, acusado de coactor material, quien disparó en la masacre, fue acusado de asesinato, tentativa, asociación ilícita. Y Cristian Josué Rivera, el mudo, absuelto de asociación ilícita, todo basado en el artículo 32, por cada persona muerta, se les aplicará de 20 a 30 años de cárcel, que van desde 340 a 500 años de prisión. Aplicando una rebaja del primer tercio, aproximadamente quedarían en unos 200 a 300 años de cárcel. Pero será hasta el 10 de septiembre que se individualizará la pena. En un moderno edificio se ha convertido lo que fue la zapatería Antony, testigo de la muerte de 17 personas el 7 de septiembre, por lo que hoy fueron encontrados culpables 3 personas que han sido condenados a cerca de 500 años de cárcel. Aquí, dos eran los objetivos, pero murieron 15 más y dos resultaron heridos. Ya quedó prácticamente en el barrio el silencio y el recuerdo nada más de esta masacre. Y en un edificio diferente en el que se ha convertido lo que fue la zapatería Antony. Con imágenes de Javier Ábrego, Gustavo Ardón, Noticias.